Entonces, hay locos que ganan plata con los directos. Yo vi uno, por ejemplo, a un loco que... Y yo los quedaba mirando y dije, ¿qué onda estos locos? Había uno incluso que colocaba con una cucaracha y todos miraban la cucaracha brindando. Y nos cagábamos en darle risa. O el ruso que colocó a prender todas las cocinillas del gas y lo dejó prendido. Ese loco se ganó como 20 millones de dólares. Ese ruso. Después, mucha gente le copió. Por ejemplo, lo que me pasa a mí es que los directos siempre los pueden... ¿Cuál no? Sí, claro. ¿Qué audio paró? ¿No se dan en cuenta cuando ya estáis como 10 minutos? 10 minutos, 10 minutos que éste, ha ayudado al directo para que ganan a más seguidores. Sí, se va a unir a más. ¿Sí que no está haciendo eso? Ahora podéis instalarme en el directo. No, sí, sé que esto se fue. Lo que quería hacer era, por los paredes, tengo que comprarme una... ¿Estás hablando? ¿De eso estoy hablando de la comida? Ya, a fin de año quiero verlo. Con el cambio que estoy haciendo en la carpeta, a la parte de la que tengo. ¿Está demasiado bueno en la competencia? Sí, sí. Se puede. Recuerda que todas las piezas tienen una vida útil. Los equipos no te van a durar más de 10 años. Porque las piezas no te van a desgaste de la pieza y duran más de eso. Se la voy a cocer. ¿Cómo es el pancito? En treten. ¿Dónde te llevas de ram? ¿Sí? Yo tengo ocho. No, tengo seis de ram. La de video de 120. La dicerna dulcera. No es que estábamos hablando del CEBA. El CEBA salmó uno, lo que yo tuviera hecho. Pero yo, por la hora, quiero... Me quedo en el mío, yo no quiero... Sebastián. Están muy... Yo también quiero uno, pero en el espacio que tengo, no tengo nada de meterlo. Recuerda que yo me lo arreglo en la casa. ¿Dónde me lo metas? Si la pista que yo tengo es de dos por dos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se ganas. Oye, yo me voy a dejar el nuevo auto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.